Y eso es un testimonio personal que yo me permito revelar, abusando literalmente de la confianza de Freddy. Giancarlo Veras ha hablado categóricamente sobre las diferencias sostenidas con sus hermanos a raíz de, o luego más bien de, la muerte de Don Freddy Veras. A continuación vamos a revelar cuál ha sido el punto de la manzana de discordia que ha impedido que estos hermanos se pongan de acuerdo en el tema pecuniario de cara obviamente a los bienes que dejó Don Freddy Veras. Es irónico que tanto que se hable de Freddy Veras Goico y quizás el elemento en el cual más aportó culturalmente ha pasado casi inadvertido. Y me refiero al hecho de que Freddy tuvo la magia, la gracia, el tacto de saber cohesionar los elementos culturales propios de la vida cotidiana del dominicano. Pero más bien y en específico la ignorancia. Me explico, hay muchos elementos culturales, muchos patrones del dominicano que se han convertido en hábitos, pero sobre la base del desconocimiento, de la ignorancia, de lo que podríamos llamar la falta de cultura. Pero Freddy toma esos mismos elementos y los transmite o lo transmitió en contenido de una forma tal que no se nos fase de la ignorancia del otro. En pocas palabras, la del pueblo. Y ese es un elemento que lamentablemente no hemos sabido señalar porque digo lamentable, bueno, porque eso puede incentivar a que otros comediantes o otras personas que hacen contenido cuando elaboren precisamente esos esos elementos, esos discursos, esos guiones, lo hagan tratando de cuidar la dignidad de las masas. Pero no, lo que tenemos es personas que hacen chistes mofándose de forma adrede y frontal de la desgracia cotidiana del otro y eso me parece enteramente reprochable. Ahora bien, ustedes saben, Freddy murió por allá por el año 2010 de un cáncer de páncreas, murió en el mes de octubre, lo recuerdo perfectamente porque él murió un día después de nosotros lanzar al aire. Esto no tiene nombre, programa que en aquel entonces estaba dirigido por Roberto Cavada y Milagros, Germán Milagros se fue un año después del programa y lo continuó Roberto con Ibon Veras, Ramón Colombo y luego con Pinky y Miralba Ruiz. Recuerdo que ese día, apenas el segundo de estar el programa al aire, los muchachos, por así decir, Cavada y Milagros no fueron al aire por duelo y por respeto a Freddy. Entonces, Freddy muere. Inmediatamente Freddy muere, señores, literalmente hablando. Cuando comenzó el problema por la repartición de bienes de la familia, hay que decir de forma frontal y escueta que entre Fredín y Giancarlo, que son, digamos, los elementos más visibles de los herederos, no existía. O sea, no sé si ese segundo lo hay, pero en aquel entonces y durante mucho tiempo no existía fricción. O sea, había un problema legal de cara a la repartición de la herencia, pero ellos en sí, humanamente hablándose, sobrellevaban. ¿Cuál era el elemento? La manzana de la discordia que, digamos, sembró la división o la viuda. Ahora, ahí eso no fue un tema de que Giancarlo se ensañó contra Fredín o Fredín contra la otra muchacha que está por ahí, que es hija de Freddy, pero que no se corresponde con ninguno de sus matrimonios, sino que fue, digamos, un affair que Freddy tuvo por el difunto, tuvo por afuera. Vamos a decirlo, vamos a, no en ánimos de ofender a nadie, porque vamos a ser, no vamos a ser ahora moralistas o mojigatos. ¿Quién no ha tenido un buen dominicano, digamos, un braguetazo alegre que ha culminado en un hijo fuera de? Pues hay una de esas muchachas, hijas de él, que fue precisamente en ese contexto, pero no es necesario revelar su nombre. Pues bien, entonces hay algo que incluso la viuda no sabe. Giancarlo y este muchacho Fredín, en el punto más álgido de ese conflicto, se reunieron en secreto con otros familiares, primos en el entorno, para tratar de resolver el problema de la forma más armoniosa posible. Y aquella reunión se dio en un ambiente familiar muy fraterno. Yo sé eso porque casualmente en el momento que se propició ese encuentro, trabajaba al lado de un verasgoico, me refiero, o sea, trabajaba como productor yo para un verasgoico, que me contó ese asunto. Omito el nombre de esa persona y continuo con el relato. Pues bien, Pilar no sabiéndolo y estando ella de, digamos, totalmente beligerante, ellos se reúnen a tratar de buscarle un bajadero al asunto. Pero dígame usted, cuando Don Freddy le dice a Fredín, que vivía en el extranjero, mijo, coge para acá, ven, coge para la República Dominicana, que yo te voy a ayudar con la estadía aquí, pero ven, ven a trabajar conmigo. ¿Qué ocurre? Que en medio de ese proceso, uno o dos años después, muere Freddy. ¿Qué pasa con Fredín? O que la viuda, por asuntos de ella, yo no sé, le cortó el agua y la luz al muchacho. A partir de entonces, Fredín tiene que comenzar a buscársela por sí mismo, porque de la noche a la mañana, como he dicho, se ve en el aire, literalmente hablando. Luego de que había venido a trabajar con su padre. Y este le había garantizado que el aspecto económico para que él se sostuviese y pudiese trabajar con él, iba a estar en, aunque también el mismo Fredín ha hablado de que él se vio movido a abandonar su estilo de vida en Estados Unidos, donde él ya estaba establecido, porque él en su fuero interno, digamos, olía que su padre no iba, lamentablemente, a durar mucho. Y eso es un testimonio personal que yo me permito revelar, abusando literalmente de la confianza de Fredín. Si él se esquilla conmigo como un dominicano, lo entiendo y le pido disculpas, porque vaya, él te revela eso, él no espera que tú se lo cuentes a todo el mundo, pero amén. ¿Entenderías su enojo si se esquilla conmigo, Fredín? Ahora bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Señores, algo muy simple. Tú no puedes decirme a mí de que no hay dinero, de que esto no es como ustedes piensan, y de repente, a la semana, comprarte un apartamento de 10 millones de pesos. Yo lo dejo ahí, ustedes sabrán entender, o sea, ok, vamos, ¿qué es lo que hay? No, espérense, aquí no hay nada, no, esto no es como ustedes creen, aquí no hay dinero. Y a la semana, te compras un apartamento de 10 millones de pesos. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes piensan que le cayó eso a los otros herederos? Porque, obviamente, con Giancarlo, el hijo, no hay problema, con ese todo está bien, pero ese muchacho no quiere tener problemas con sus hermanos, pero al mismo tiempo, no sabe cómo enfrentarse a la viuda. Él dijo muy acertadamente en la entrevista en Doble Vía, de que si Freddy estuviese vivo, nada de eso hubiese pasado. Y yo le pregunto a algún abogado que me esté viendo ahora, que maneja el tema, como experto, si era necesario ese conflicto. Porque tengo entendido que las leyes dominicanas en el tema de repartición de bienes son muy claras y escuetas, e incluso no permiten interpretación. Que son los elementos que muchas veces, pues, hacen que el debate sea lo predominante y que no se llegue rápidamente a una conclusión. Pero en materia de repartición de bienes, las leyes dominicanas son muy transparentes y lineales. Un abogado sabrá si este tipo de conflicto era realmente necesario o si no obedece más bien a una naturaleza interna de una persona, digamos, beligerante. Cabe dejar eso en el aire, porque lo cierto es que es como dice Freddy. Si Freddy estuviese vivo, eso no estuviese pasando en lo absoluto. Pero sin embargo, lo que tenemos hoy día, lamentablemente, es el hecho de una familia dividida y dividida sobre la base de lo económico. Una familia o un linaje más bien, donde no ha pesado la sangre, sino los intereses. Y no necesariamente los intereses de los hermanos, sino básicamente de una persona. Yo debo revelar que este tema de la familia y la herencia, quizás yo soy, y esto no es, digamos, queriendo ser soberbio, no sé. Pero hay que decir la verdad, este tema es un tema pendiente. Que aquí, desde Uchi Lora, Nuria Piera, Alicia Ortega, Alvarito Orbelo, conocen el tema. Pero nunca han querido tratarlo de manera frontal y escueta. Yo lo estoy haciendo ahora, me estoy permitiendo revelar algunas cosas que me han contado algunos veras. No revelo el nombre de la otra muchacha, el que me contó algunas cosas, pero lo dejo, digamos, en Fredín. Pero quizás soy la primera persona que está hablando de esto categóricamente. A mí, en lo particular, este conflicto de los hijos, la viuda, me ha dejado muy claro como aprendizaje. Que en vida yo tengo que organizar mi asunto. Es decir, con mi familia, mira, fulana, esto es lo tuyo, a fulana. O sea, en vida y en salud, dejar eso claro. Porque es muy posible que si usted lamentablemente se va de este mundo, obviamente de forma imprevista, como nos pasa casi a todos, a menos de que no sea una enfermedad terminal, pues usted deja eso en el aire. Y entonces los hijos que ven la, vamos a decirlo claramente, ven la oportunidad de conseguir dos o tres cosas rápido, pues sencillamente va a operar en ellos ese lobo oportunista que se va a llevar de cuajo el filtro de la sensatez y adiós sangre. Y hay siempre un hijo que quiere todo. Si no, pregúntenle a otra familia dominicana muy reconocida de abogados, que tiene uno de esos abogados que hace política y opinión pública, que es odiado y repudiado públicamente por sus otros hermanos, porque lo acusan a ese hermano de dar un tumbe de la herencia y quedarse con casi todo, incluso un edificio que está allí en la Bolívar con Sarasota. Usted sabe bien de cuál familia estoy hablando, pero como no soy agitador y no soy enchinchador, yo lo dejo ahí. Usted sabe qué familia es, que tiene un apellido muy similar, muy pero muy similar al de un mundialmente reconocido astro de la NBA, que se dice que es el mejor tirador de tres de la historia. Y yo comparto esa opinión, por cierto, de que es el mejor en ese ámbito. Entonces, señores, tratemos de dejar nuestras cosas claras en salud, de pensar si yo no estoy mañana, que yo entiendo que debe quedar la fulana, que yo entiendo que debe quedar la mengano sotanejo. Mis hijos, hagan ese ejercicio ahora y evítenle a su familia un pleito lamentable, porque si hasta la familia, verás, goigo, se vio pues llevada a esa vorágine, no crea usted que su familia sería la excepción.